Hola, descubridores. Estamos en Toulouse, la capital de la Occitania, en Francia. Vamos a visitarla, vamos a verla cómo anochece. Vamos a ver Toulouse de noche. Estamos en Toulouse, es la capital de la región de Occitania, en el sur de Francia. Es conocida como la Villa Rosa, la ciudad rosa, por los ladrillos de terracota con los que se construyeron muchos de sus edificios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oliver, aquí comiéndose el bocadillo de chorizo, lomo y queso franqués. Para que no me saquen a bailar como el chorizo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y estamos en una de las plazas, unas emblemáticas, donde está el Capitón, con un ambiente espectacular. Un ambiente en tanto. Y eso que nosotros vamos todo el rato con mascarilla de Ola Descubriores. Guapo, guapo el ambiente, la verdad que... El porcentaje de gente sin mascarilla es muy elevado. Sí, la verdad que es un... El canal de Midi, el canal de mediodía del siglo XVII, conecta el Garona con el mar Mediterráneo. Y se puede recorrer en bote, en bicicleta o a pie. La hostima de COVID. ¡Gracias! 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 En esta planta veremos salas de gala, entre las que se encuentra la sala de los ilustres! Amplia galería de espejos, cuyas pinturas nos cuentan la historia de Toulouse. El Capitol siempre fue sede de poder. En cada época fue modificado, transformado y embellecido. Su majestuosa fachada neoclásica engalaza la plaza. Sus paredes podían contar mil historias de la ciudad. El drama cátaro, los juegos forales, los condes de Toulouse o el sitio de la ciudad. En el primer piso hay magníficas salas de recepción, decoradas con alegorías del amor por Paul Gervais. Diez lienzos enormes de Henri Martin. En la sala de los ilustres con temas que cuentan la historia de Toulouse. Y unos bustos en memoria de los hombres que dejaron su impranta en la ciudad. La entrada es gratuita. El edificio de Toulouse. Las pinturas de Toulouse. El papel. El papel. El papel. El papel. El papel. El papel. Gracias por ver el video. 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 La cripta donde se venera el relicario esmaltado de la Santa Cruz en forma de sarcófago. Este magnífico edificio, inscrito por la UNESCO en el patrimonio mundial, es el edificio románico más grande de Francia. Gracias por ver el video.